El camino que hemos recorrido hasta aquí no ha sido fácil. Nosotros salimos con nuestros sueños de nuestro lugar de origen para estudiar la universidad y comenzar una nueva y gran aventura que nos ha marcado de por vida. La verdad es un privilegio contar con un programa de becas como el de ExxonMobil, que entre otras cosas les permite avanzar en su trayectoria académica, para consolidar un proyecto tal vez de investigación. Muy resaltadamente becas como las de ExxonMobil, que son de privilegio absoluto, pero un privilegio no gratuito. Cada estudiante se lo ha ganado con talento y con trabajo. Están entre los mejores y más brillantes alumnos de esta generación de la UNAM. Y gracias no solo a su talento y a su inteligencia, sino a su determinación, su trabajo y su claridad de propósito han logrado ser seleccionados para esta beca. Es necesario desarrollar e implementar tecnologías que nos acerquen a una transición energética soberana.